Bueno, cuando ya se cumplió un mes de las elecciones presidenciales, vamos con Luis Peche, quien es consultor político e internacionalista, a hacer análisis justamente de escenarios y sobre la base una profunda incertidumbre que nos embarga dentro y fuera de Venezuela. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por mi invitación. Buenas tardes. A ti, gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo quisiera que habláramos primero de, según tu punto de vista y los análisis que vienes realizando, ¿cuál crees el impacto postelectoral? Sí, bueno, yo te diría que incertidumbre, pero más allá de eso, creo que es un escenario que no es positivo para el país. Dentro de toda esa incertidumbre, lo principal es que las cosas que han sucedido no son positivas en el sentido de, bueno, vamos a comenzar por el plano internacional, ¿no? Si revisamos los comunicados que se dieron hace un mes, cuando comenzó, digamos, toda esta crisis postelectoral en el país, veíamos sobre todo a estos grandes aliados históricos del chavismo, como Brasil y Colombia, con una voz enérgica, bueno, condenando ciertas cosas de lo sucedido, hablando de, bueno, intentar develar la verdad sobre lo sucedido el 28 de julio. Y si vemos esos mismos comunicados de la semana pasada, los últimos que se han, digamos, revelado al respecto, no ha variado mucho la oposición. Eso nos deja con la conclusión de que, lamentablemente, no han habido demasiados avances desde el inicio de esta crisis postelectoral hasta el día de hoy, ¿no? Eso, digamos, que es lo primero, ¿no? Más allá de eso, evidentemente, estamos en una situación en la cual el tiempo pasa y ese tiempo genera cierto desgaste en todos los actores, ¿no? En el lado del chavismo, porque no ha habido o no ha logrado, digamos, posicionar como una verdad esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para, sobre todo, sus aliados internacionales que no terminan de decir, bueno, esto lo damos como valedero, ¿no? Y por el lado de la oposición, pues, también existe, obviamente, un desgaste relacionado a, bueno, hay un argumento con relación a ese cuestionamiento de lo sucedido el 28 de julio que, bueno, semana a semana no logra, digamos, avanzar más allá de tener, pues, cierto asiero en cuanto a pruebas, constancia sobre lo sucedido, apoyos internacionales de buena parte del continente, pues, eso en la dinámica interna no logra reflejarse con relación a una victoria, esa victoria reclamada, y eso va generando, digamos, cierto desgaste con relación a las expectativas del proceso, ¿no? En ese, digamos, en ese panorama nos hemos venido manejando en esta semana y es lo que ha venido sucediendo. ¿Podría ser el panorama de aquí a enero cuando corresponde, de acuerdo a la Constitución, la juramentación del nuevo presidente? Sí, por supuesto, a ver, yo creo que hasta ahora ha habido un esfuerzo bastante grande por parte de muchos actores internacionales por generar, dar las condiciones para que institucionalmente esta crisis pueda ser resuelta, lamentablemente los mecanismos internos hasta ahora no han podido dar respuestas para bajar esa presión que ha habido con relación a lo sucedido el 28 de julio y eso nos deja con ese desgaste, ¿no? Yo creo que hay declaraciones que marcan mucho ese propio desgaste que te comento, como Ignacio Lula de Asilo la semana pasada diciendo básicamente que Maduro se encargue de las consecuencias de sus actos, yo me tengo que encargar de los problemas de Brasil. Eso te remuestra, digamos, que hay una especie de cansancio, de hastío, porque al final también la propia credibilidad de estos países está en juego, ¿no? Y si tú como potencial mediador no logras avanzar, pues los propios cuestionamientos ya más allá de dirigirse hacia gobierno-oposición, en el caso de Venezuela, también se dirigen a ti como parte mediadora. Si tú no logras generar esos avances, pues te quedas, digamos, en una posición de cuestionamiento. ¿Y qué piensas de las declaraciones recientes de Joseph Borrell también en representación de la Unión Europea? Bueno, ahí tiene, digamos que tiene, hay una posición clara por parte de la Unión Europea y es difícil a veces conseguir ese consenso entre todos los Estados miembros con relación a temas, y bueno, a estos temas de agenda internacional. Y lo hay, en el caso de la Unión Europea lo hay, y es ese cuestionamiento a lo sucedido el 28 de julio que no logra pasar ese, digamos, peaje, por llamarlo de alguna forma, o esa búsqueda, digamos, de ese reconocimiento internacional por parte de la Unión Europea, ¿no? Por el otro lado, lo que también hay que decirlo es que ese desgaste se refleja en estas declaraciones también, porque hay una parte del discurso en el que Borrell dice, bueno, nosotros igual tenemos que entendernos con el Estado venezolano, como lo hacemos con Nicaragua, como lo hacemos con Cuba, hacia quien tenemos, digamos, cuestionamientos hacia, bueno, la naturaleza de su gobierno, pero tenemos que igual mantener relaciones de Estado, ¿no? Entonces eso te habla mucho de, bueno, la realidad que se ve desde afuera y esa incidencia limitada que podría tener la comunidad internacional o que está teniendo hasta ahora la comunidad internacional con relación a Venezuela. Ahora bien, Venezuela es un conflicto geopolítico, ¿cómo lo ves tú, Luis? Sí, por supuesto, y dentro de ese mapa geopolítico hay que contar que Venezuela es uno de muchos problemas en agenda, ¿no? Vámonos por Estados Unidos que tiene elecciones en un par de meses, ¿no? La dinámica electoral de Estados Unidos es una y los partidos utilizan tanto a Venezuela como el resto de actores que tienen crisis como, bueno, Medio Oriente, Ucrania, Rusia, etc., como parte de una campaña electoral también, eso no hay que dejarlo de tener en cuenta. Hay un tema que por estos mismos conflictos regionales como el de Medio Oriente o la invasión de Rusia a Ucrania hacen que Venezuela esté en una lista de temas, ¿no? Que sube o baja de prioridad según esté, digamos, sucediendo cosas en otros lados del mundo, pero, bueno, somos en este momento pues un tema más en el cual los estados dentro de su capacidad de incidencia tienen que actuar. Obviamente quienes están más interesados en actuar son quienes sufren las consecuencias de lo que podría pasar en Venezuela en términos migratorios, por ejemplo. Por eso ves a Colombia muy de frente con el tema de Venezuela en la medida también de sus posibilidades. Porque, bueno, estudios antes de la elección presidencial hablaban de que si la crisis en Venezuela se profundizaba entre un 13 y 14 por ciento de la población podría estar pensando en salir de Venezuela. Esto lo dijo Delos, la encuestadora, en el mes antes de las elecciones. Así que esas consecuencias terminan teniendo peso en las políticas públicas de países de la región, por ejemplo, que son quienes están intentando actuar para canalizar lo sucedido de la mejor forma posible. Claro, ese tema, por supuesto, afecta y no solamente al continente americano, ¿no? Es de interés mundial, pero también el tema del petróleo. Las reservas de petróleo, dentro de esos conflictos geopolíticos, también el interés que algunos países como Estados Unidos tienen en el petróleo venezolano. ¿Cómo ves tú ese punto? Sí, es el segundo punto, por supuesto. Ahí, claro, son como distintas dimensiones. La dimensión migratoria afecta la dinámica interna de los países en cuanto a políticas públicas. La dimensión del petróleo, bueno, vemos que hay empresas estadounidenses, por ejemplo, pero también europeas, que habían estado haciendo inversiones en ciertos campos petroleros venezolanos a las cuales el gobierno de Estados Unidos le había otorgado licencias para operar a lo largo del país y que habían venido impactando en un aumento de la producción petrolera de Venezuela dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Todavía Venezuela no llega a ese millón de barriles de petróleo, por ejemplo, para ser, digamos, nuevamente un país que va en crecimiento con relación a otros actores que tienen una producción mucho más alta. Ullana, sin ir muy lejos. Por supuesto. Pero, más allá de ello, son barriles que importan en un contexto en el cual, bueno, hay países que están más lejanos que Venezuela. Por ejemplo, para Estados Unidos, tener a Venezuela tan cerca probablemente es una oportunidad de explotación económica, ¿no?, en cuanto al tema petrolero. Así que, sí, por supuesto que eso cuenta. Esos actores privados también tienen una voz en medio de una campaña electoral, por ejemplo, la de Estados Unidos, en la que muchas de estas compañías petroleras también son financistas de los partidos políticos y que pueden estar haciendo prisión para que esta situación petrolera de Venezuela no cambie o no haya un retroceso con relación a esta, digamos, situación de licencia exterior hasta ahora. Pero, ¿dónde me dejas a los tenedores de bonos, por ejemplo, no? También, ¿qué tipo de presión pueden estar haciendo? Porque la otra realidad, otro factor que debemos analizar y como consecuencia justamente de lo que tú mencionas, la incertidumbre, ese impacto postelectoral sobre el país internamente que, por supuesto, bueno, afecta a un país ya muy afectado desde todo punto de vista y en el tema económico, pues, se estima que incluso puede hacer todavía mucho más. Entonces, esa situación económica complica incluso a quienes aspiran y esperan, por ejemplo, poder cobrar sus bonos y así un largo etcétera de algunos que tienen, bueno, la esperanza puesta incluso previo a las elecciones del 28 de julio a recuperar su dinero, su inversión, incluso hacer otras inversiones con el sistema actual. ¿Cómo lo ves tú? Eso perfila complicado. Sí, es que, a ver, yo creo que la gran apuesta económica, política de la comunidad internacional, de muchísimos actores con relación a Venezuela, era que el 28 de julio fuese un parteaguas institucional que canalizara una crisis que se ha prolongado por demasiados años, ¿no? Que la crisis más bien se haya profundizado luego del 28 de julio en cuanto a temas como la legitimidad de la elección, lo sucedido a lo largo del proceso, pues genera incertidumbre para inversionistas, incertidumbre para actores que podrían invertir en Venezuela, incertidumbre para muchos actores que tienen intereses económicos legítimos con relación a muchas áreas del país y, bueno, en la medida en la que este juego esté trancado, pues se ve difícil que situaciones como las de los bonistas, las de, bueno, actores económicos de mayor o menor peso, pues tengan una solución pronta, ¿no? Y más porque también, entendiendo el juego político, probablemente hay un costo político para una administración en el caso de que decida, por ejemplo, prorrogar licencias a empresas estadounidenses en Venezuela, ¿no? Es decir, por ejemplo, la administración Biden decide prorrogar licencias, pues obviamente va a recibir ataques por el lado republicano al decir, bueno, tú no estás ayudando a solucionar la crisis, sino que estás, digamos, bueno, dando un premio por una actitud que tú mismo estás condenando, ¿no? Así que, bueno, obviamente es difícil pensar en soluciones mientras este tema estructural, que es la situación político-institucional del país, pues no tenga una respuesta en el corto-mediano plazo. Y hay otro elemento también que podríamos revisar contigo, además, como consultor político internacionalista Luis Peche, para aquellos que están recién sintonizando. Estamos hablando de justamente los impactos postelectorales a un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sus efectos en el caso particular de Venezuela que revisamos ambos, además nos interesa ahí bastante su solución y hasta qué punto también la realidad de muchos venezolanos afectados, que expresaron su voz el 28 de julio con el sufragio, con el voto, justamente esa realidad, esa precariedad que tanto se puede resistir dentro de lo que acabamos de explicar, ese contexto para nada fácil, ¿no? Es un elemento muy importante y, bueno, con los demás podría eventualmente converger quizás en la solución del conflicto. Decía Borrell que de aquí a enero hay tiempo todavía. Sí, a ver. Sí, bueno, claro, siempre hay como esas dimensiones, ¿no? Siempre está el sentido de urgencia de muchas personas que, bueno, cuentan con una situación muy precaria en su vida y que quizás no pueden esperar enero para decidir. Y por eso hemos visto videos de, por ejemplo, nuevamente la activación de personas que se están yendo caminando a través de nuestras fronteras. Eso es una realidad muy triste y que al final te demuestra que a veces los tiempos de la ciudadanía no son los tiempos de la comunidad internacional, ¿no? Yo creo, yo no soy economista y no puedo, como digamos, profundizar con tanto pie en este tema, pero sí he podido leer que ha habido, digamos, una cierta distorsión en el mercario cambiario, por ejemplo, entre dólar paralelo y dólar oficial en Venezuela, que eso al final genera, digamos, más estrés hacia la economía, más estrés para los productores que, digamos, pudiesen estar produciendo pérdidas en el mediano plazo. Y todo esto también forma parte de una situación de incertidumbre, que era lo que te comentaba en la pregunta anterior. Mientras no haya cierta, digamos, certeza con relación a lo que va a pasar en el país, mientras no seamos un país viable en lo económico al 100% para poder tener una normalidad de lunes a viernes, trabajar, etcétera, producir de forma certera, sin que la política sea un elemento que interviene de forma directa en la vida de todos nosotros, pues eso genera incertidumbre, genera problemas y genera trabas para productores, para empleados, para todos los sectores de la sociedad venezolana, porque, bueno, no es un entorno óptimo para hacer una vida normal, ¿no? Sí, sí, y bueno, eso es una realidad por la cual se votó justamente, ¿no? Como siempre digo, el mecanismo, la herramienta por excelencia de la democracia a través del voto del 28, pues una mayoría más contundente se expresó justamente por ese cambio que se siente además en las calles, se siente en la opinión pública, se siente en las redes sociales, se siente en las encuestas, se siente, bueno, de todas las formas, ¿no? Y, pues, hay también una realidad de quienes no pueden migrar y quienes están dentro esperan que en algún momento y pronto, dentro de la urgencia, se logre la solución. Entonces, de acuerdo a los cambios ministeriales que hubo recientemente, y ya para terminar, Luis, tú ves posible que se sienten las partes y sobre la base, bueno, de lo que argumenta cada uno, llegar, por supuesto, a la lógica, además, constitucional, de derechos fundamentales, de respeto de la voluntad de la mayoría, de tener las condiciones para poder hacer el trabajo que corresponde para sacar adelante al país dentro de la crisis en la que tiene a una mayoría asfixiada. Mira, Gladys, a mí me gustaría ser más optimista y hay ciertos elementos que me permiten ser optimista con relación a la gran cantidad de actores nacionales e internacionales que están empujando para que esta crisis sea canalizada de forma institucional a través de la negociación y de las herramientas constitucionales, como tú bien dices, para que haya, digamos, una situación que pueda ser canalizada de la forma más pacífica, institucional y menos crítica posible, ¿no? Sin embargo, elementos, como le comentaba, los cambios en el tren ministerial, la forma en la cual se sigue expresando el gobierno con relación a los hechos del 28 de julio en adelante, pues no pareciera, o los elementos que son visibles, ¿no? Hay muchas cosas que no son visibles y evidentemente hay procesos de negociación que se manejan en secreto. Por ejemplo, nos enteramos de la negociación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela casi un año y medio después de haberse dado, que era este acuerdo de Doha. Bueno, nos enteramos ya luego de firmado, sellado y que hubiesen pasado muchos meses de su implementación, ¿no? Sin embargo, en este momento pareciera que hay elementos que hacen pensar que esa negociación, esos canales de negociación no son tan fluidos. Y los actores internacionales entienden esa realidad. Por ejemplo, Colombia está enviando a su ex cancillero, lo envió hace pocos días, como a Venezuela en una misión informal para intentar precisamente reconstruir ese tejido de negociación porque los propios funcionarios actuales de la administración de Petro no lo han logrado, ¿no? Eso nos habla de que, bueno, si estas personas que en teoría son las más cercanas o las más acreditadas o con cierta legitimidad para hablar con el chavismo por ese rechazo que generan otros actores a la idea de negociar, pues nada, significa que no han habido tantos avances como te lo comentaba al principio de la entrevista. Ojalá esa dinámica cambie, entendiendo las consecuencias que habría para el país. Bueno, estamos, me gusta llamarlo la dimensión desconocida porque, bueno, en este momento estamos en un momento en el que... Literal. No conocemos los alcances que podría tener lo que podría suceder en 2025 para Venezuela en caso de seguir... Y la calidad de vida, así es, por la que estamos, bueno, bregando mucho, ¿no? Te agradezco mucho, Luis, por haber estado con nosotros. Luis Peche, consultor político e internacionalista. Con él y con otros seguimos pulsando opiniones sobre la realidad venezolana, esos impactos postelectorales de unas elecciones controvertidas que, bueno, todavía tienen a lo interno e internacionalmente un conflicto no resuelto y que afecta en todas sus dimensiones. Nuevamente, gracias. Cuídate mucho. Seguiremos, entonces, contigo con otros especialistas analizando esa realidad que nos interesa. Cerramos la primera hora, en unos minutos volveremos ya para la segunda.